En la W, el reporte coronel. Daniel y Piedad Córdoba, la historia que van a escuchar es sencillamente fascinante. Daniel, adelante. Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel. En el año dos mil veintiuno, hace poco más de dos años, la senadora Piedad Córdoba invitó al periodista Jorge Gómez Pinilla, director del portal El Unicornio, a ir a su casa en Medellín. Lo alojó en el apartamento de su hija, que queda en el mismo edificio donde ella vivía, y trabajaron durante varios días en la reconstrucción detallada de su secuestro a manos del jefe paramilitar Carlos Castaño. El periodista grabó la conversación con el relato de Piedad, que sustenta un libro que se publicaría con ícono editorial. La narración es un retrato vívido y estremecedor de ese secuestro y del carácter recio de Piedad Córdoba que el país conoció. Hoy, gracias a la generosidad del periodista Jorge Gómez Pinilla, tendremos la oportunidad de oír por primera vez esa conversación en carne viva, en la que ella cuenta cómo enfrentó a los paramilitares que la secuestraron y a Carlos Castaño en particular. Piedad Córdoba fue secuestrada por un grupo de hombres fuertemente armados, vestidos con prendas distintivas del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía CTI, mientras estaba sentada en la antesala de un consultorio odontológico de Medellín. En su relato para el libro contó que la primera escala de su secuestro fue un lugar de tierra fría donde tuvo la certeza de que le iban a matar y pidió un lápiz y un papel para escribir una carta de despedida a su mamá, doña Lía Esneda Ruiz. Y yo les escribí una nota a mi mamá. ¿Ya? Pues, pues ya estaba segura, segura de que me iban a matar. ¿Esa nota le llegó a su mamá? No. ¿Cuántas mujeres eran las que estaban ahí con usted? Ahí habían dos. ¿Dos? El que se eran todos hombres. Ya. Entonces, pero ya se nos escribieron en un momento normal, de mucho rato. Era una escoba demasiado pequeña. Y... Se aún fue el más bérdico del sur del mundo. Entonces ya se fueron y ya quedé después después de esos hombres. Y además, pues, no... En lugar de dormir afuera, no nos tenía que aguantar, porque se acostaban a él. ¿A dormir en la invitación con usted? ¿O para evitar que usted, quién sabe qué hiciera? Sí. Aunque piedad en la intimidad de su conversación con el periodista Gómez Pinilla cuenta que estaba muy asustada, le demostraba a sus secuestradores exactamente lo contrario. Y se declaró en huelga de amor. Entonces me agarré con uno de esos y le dije, dígale a ese hijo de puta de castaño que venga aquí, que yo estoy aquí. Dígale que venga. Entonces, son una moto. Entonces le dije al tipo, ¿eso qué es? Y me dijo, ¿una moto? Y dije, ¿una moto? ¿Una moto que huele? Ok. No es ninguna moto. Eso es un helicóptero. Entonces el tipo era temblado y me dio la comida y yo le dio una pata y se le tiré. No venga. Entonces es como usted, es digno, tiene huella de amor. Entonces al momentico, me agarraron, me vendaron y me montaron el helicóptero. En ese helicóptero la llevaron a un lugar de tierra caliente, donde Pidá, cuyo carácter conoció Colombia, estuvo a punto de derrumbarse cuando le dijeron que correría la misma suerte de la hermana del jefe de las FARC, Pablo Catatumbo, asesinada en cautiverio. Y ahí me traen a, pues, a una cueva de asquerosa. Entonces el tipo me fue a coger del brazo y yo le dije, sí. Y entonces me dejaron. Si va a empezar a joder, le va a pasar lo mismo que a lo de la hermana de Pablo Catatumbo. No sabía quién era Pablo Catatumbo. Entonces la cogimos, amarramos a ella un árbol, para que la comieran una culebra. Ay, o sea, ahí sí que me dijo, muy puta. Yo le tengo pánico a las culebras. Pero yo no le demostraba nada, 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 nada. Yo me podía estar muriendo por dentro, pero yo no. Y a la hermana de Pablo la tiraron en pedacitos. Upa, ya. Que inclusive se inventaron una historia, que es que se había enamorado de Castaño y que no sé cuántas. Ahí estuve yo varios días. O sea, que a la hermana de Catatumbo la mató Carlos Castaño teniéndola secuestrada. Y la torturaron, pues. Eso fue lo que le decía a Ana Gloria, pues. Era el 30 de mayo de 1999. Ella se había quitado la sudadera que le dieron por el calor y tenía puesta solamente una blusa y la ropa interior. Según lo narra Piedacórdoba, cuando llegó a verla, Carlos Castaño estaba en calzones, pero no permitió que su estado de indefensión le diera ventajas a su secuestrador para humillarla. Y entonces, bueno, esa noche, el amanecer del domingo llegó Castaño. Yo estaba acostada, pero yo no estaba dormida, porque hacía un calor infernal. Y entonces yo me quité la sudadera y me puse... Ah, no, me quité con la blusa. Entonces, ellos... Él llegó, tenía todo perfumado. ¿Y de cuál era el año que pasó eso? Claro, eso fue en el 2000. No, en el 1999, perdón. ¿99? Sí. ¿A mí me ha pasado el asunto? ¿Qué bueno? Qué bueno, digamosito, qué bueno. No, acaso no matan después. Uh-huh. Sí. Y entonces, pues él llegó a ver conmigo. Yo dejé de buscar la espalda como media hora. Ni siquiera lo miraba. Pues, o sea, de espalda totalmente de la baba y yo no lo miraba, ni le contestaba. Entonces... ¿Qué es lo que le decían? Pues contando todo lo que sean los militares de mí. Y que yo era la tesorera internacional del ELN. Y ahí sí me voló una piedra que mejor dicho. Me volteé, pero fue hasta padre. O sea, como era haciéndole un juicio a usted. Sí, una acusación en todo. Entonces, yo me dije, a mí me respeta grandísimo y fue puta. Poco a la que me quiera me ha parido. A usted no le tengo ni a usted, a usted le tengo es asco. Bueno, así que yo estoy a lo que sea. Castaño quedó desconcertado ante el insulto de Piedacordo. Ella lo describe como un hombre bajito y colérico que esa noche le contó por qué estaba sentenciada a muerte y por qué esa condena pesaba tan bien sobre Jaime Garzón. Entonces, yo ya, Maricis, ya me volteé de frente con él. Y te cuento que era un tipo de la estatura de Uribe. ¿Majito? ¿Sabes qué? Pues, o sea, tan parecido. ¿Está hablando de la estatura física o de la estatura morada? No, la estatura morada es igual a la Uribe, pero la estatura física. Y el tiempo lo trataba como de agradarme, pues. Entonces, él me sacó una cantidad de conversaciones. Telefones también, todas transcritas. Transcritas, ya. Y entonces, yo le dije, pero qué bien. Hacen bien el trabajo. No sé, ni todo esto me lo entregaron los militares. Y las pares. El que nos daban de Matarragazón. Y el que había dado la orden de que me mataran a mí. Eso, todo me lo contó. Van Berna. La casa es de Nueva York. Ya. Bueno. Y. Para gestionar su liberación, un grupo de congresistas, encabezados por Horacio Serpa, fue a encontrarse con el jefe paramilitar. Piedad Córdoba relató que le dijo a Castaño que perdía su tiempo si pensaba que ella iba a cambiar de posición política después del secuestro. Cuando. Ese mismo día, él me dijo que al otro día tenía un consejo. Que iba a un grupo a dar por mí. Pero usted no va a ir. Me dijo. Yo le dije a usted, ¿está diciendo usted que yo voy a ir o qué? Usted pierde el tiempo, se va a ir por allá, haga lo que quiera. Y me dijo. Y yo le dije. Entonces él me dijo, no. Pues. Si nosotros. La soltamos. Mandamos una conmisión. Y yo le dije. Ahora es un montón de pendejadas. Yo era seis horas. Yo no sé exactamente quién estoy. Pero sí sé que se fue en una parte que yo conozco. ¿Cuántas charlas sostuvo con Castaño? Dos antes de que llegara esa comisión. No, estuve una muy larga porque quizás se volvió como hasta las nueve de la mañana. O sea, toda la noche. Conversando con Castaño. Pues eso. Oriéndolo primero un rato a hablar del sol porque yo no le respondí. Ah, no. Lo que salió de la acusación es pues que mire esas charlas que tenemos en el sector. Y pues. La acusación en ese momento era que yo era parte del ELN. ¿Por qué? Porque el ELN se exige un secuestro muy grande que fue el secuestro de la María Encarno. Claro. Y fuera de eso habían secuestrado alcaldes, concejales. Y el ELN siempre me contactó a él para que yo recibiera. Inclusive el de John Dove. En esa época. De la comisión que fue a hablar con Carlos Castaño también hacía parte el entonces senador Enrique Gómez Hurtado, ya fallecido, con quien el cabecilla paramilitar fue especialmente amable por tratarse de un hijo de Laureano Gómez. Y también el senador Omar Yepes, dirigente conservador de Caldas, que en un momento temió que la gestión para liberar a Piedad Córdoba terminara convertida en un secuestro masivo. Y entonces ya me despedí y pregúntale a Omar Yepes para que te mueras de la risa. Entonces yo llegué y le dije a mi hija que está mi abuelo, hasta la próxima. Y es que vamos, vamos, nos va a quedar a todos. Y bueno, nos va a quedar a todos. Y yo, nos va a quedar a todos. Y ya entonces me llevaron a una violenta y me la he puesto. Y le dije que yo aquí a Medellín. Ya. Tengo entendido que Omar Yepes luego hizo una declaración en la que decía algo así como que que usted le hizo la vida insoportable a Castaño. ¿Tiene algún recuerdo de eso? Sí, claro. Porque Castaño también lo dijo. Que él había tenido mucha gente secuestrada. Pero que al otro día la gente se arrodillaba, que cantaba lo que fuera, que hacía lo que fuera. Y que entrar conmigo fue muy difícil. Que si él se despedía, yo le pegaba a él. A esta hora saludamos al periodista Jorge Gómez Pinilla, director del Unicornio y depositario de estos y otros reveladores testimonios de la fallecida senadora Piedad Córdoba. Don Jorge, buenos días. Daniel, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy atento a lo que usted quiera saber de ese encuentro que tuve con Piedad. Bueno, Piedad Córdoba cuenta que en ese secuestro tuvo la certeza de que Carlos Castaño iba a matar a Jaime Garzón. ¿Qué más le contó ella sobre este asunto? En el caso de Jaime Garzón, bueno, yo quisiera hacer un breve resumen de un diálogo que ella sostuvo con Castaño. Castaño le dijo, mañana me reúno con Horacio Serpa. Parece que vino un grupo de personas a jugar por usted, pero usted no va a ir. Ella le contestó, es que yo le estoy pidiendo que me lleve, haga lo que quiera. Si me va a entregar, me manda sola. No me entregue a nadie, que eso es humillante. Y él le respondió, yo a usted no la puedo soltar sola porque después la mata la brigada del ejército y me la achacan a mí. Y ella le contestó, a usted también lo van a matar. Se acordará de mí, lo van a matar sus amigos, los militares, porque sabe mucho. Este relato y otros están en el unicornio.co donde publiqué el relato del secuestro de ella y lo que tuvo que ver con Jaime Garzón, un encuentro que ella tuvo. Ella también cuenta que por primera vez Castaño le habló de José Miguel Narváez y ella dice, yo no sabía quién eran y qué papel jugaba, nada. Don Berna me contó después que Narváez era el que le señalaba a quién había que matar. Berna me dijo también que a mí me habían secuestrado para matarme y que eran ellos los que habían matado a Garzón, que Narváez les había hecho mucho daño, que los aconsejaba mal. Cuando Castaño mató a Jaime Garzón, unos días después Castaño se daba contra las paredes. Dicen que lloraba cuando vio esas manifestaciones tan impresionantes de duelo nacional por el asesinato. Castaño es que decía, ¿cómo pude yo hacer esto? Ese es un segundo relato en el que cuento que ella va a visitar después de su secuestro a Jaime Garzón y le dice, Jaime, a ti te van a matar. Debes cuidarte. Pues ya sabemos lo que pasó. Jorge, ¿por qué decidieron no publicar el libro cuando ya estaba todo este trabajo adelantado? Yo ahí planteo una hipótesis y tiene que ver con que cuando estábamos preparando el libro, eso coincidió con la salida del libro de Gerardo Reyes sobre Alex Saab, donde cuenta algunas cosas y digamos no significa que ella estuviera implicada en ese tema, sino que tal vez se dio cuenta que cualquier cosa que dijera en ese libro en relación con lo de Saab podía ser utilizado en su contra. Entonces prefirió abstenerse. Ahora hicimos una serie de grabaciones. Ahí Julio Sánchez Cristo hablaba del libro póstumo. Pues era un libro que íbamos a sacar. Ahora habría que ver en estas condiciones nuevas qué se puede hacer. Porque pues ciertamente hay un material muy importante en el que ella cuenta muchas cosas. Por ejemplo, los inicios de su carrera política con William Vélez, su visión sobre Álvaro Uribe. William Jaramillo. Tal vez su principal contradictor. William Jaramillo, no William Vélez. Ah, William Jaramillo, perdón, disculpe, sí, tienes razón, está aquí con ese tema. Sobre su principal contradictor y tal vez perseguidor, Álvaro Uribe. En fin, son temas, muchos los temas que tocó, pero pues hay que ver qué podemos hacer con ese material, porque ese era el libro que íbamos a hacer. Y inclusive pues se había firmado contrato y todo, pero luego prefirió abstenerse. Bueno, pero entonces usted está considerando acopiar ese material, ordenarlo y publicar finalmente este libro póstumo de Piedad Córdoba y muy vigente suyo. Sí, en algún momento pues el libro iba a ser una entrevista extensa, biográfica, digámoslo así, dividida por temas como uno que hice con Horacio Serpa. Pues ya no se puede hacer así, estoy pensando en algo así como la biografía no autorizada de Piedad Córdoba, pues recogiendo otros aspectos importantes. Vamos a ver, o sea, estoy mirando porque lo que sí sé es que hay un material grande sobre ese tema. Bueno, pues ella no estaba, cuando estaba oído, pues no quiso que se publicara, pero pues hay que ver qué se puede hacer ahora. Bueno, mil gracias al periodista Jorge Gómez Pinilla, que grabó la detallada narración de Piedad Córdoba sobre su secuestro y otros aspectos de su vida. Una mujer que fue profundamente querida por algunos y visceralmente odiada por otros, pero que no le fue indiferente a casi nadie. Este fue el reporte coronel de hoy.